¡Vamos, borrachito! ¡Ellos se sienten borrachitos! ¡Dejen que te bale el borrachito! ¡Dejen que te bale el borrachito! ¡Ellos se sienten borrachitos! ¡Ellos se sienten borrachitos! ¡Ellos se sienten borrachitos! ¡Dejen que bale el borrachito! ¡Se han tomado varias copas! ¡Y hace siempre borrachitos! ¡Ellos se sienten 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 borrachitos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!